Necesitado, me encuentro señor, ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres y sabes, señor, que hoy todo es peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez. Gracias.